Se pone la patincha, doni Bueno Bolivia River Vamos a llevar la primera Ir al Rey David Trezeven Ir a Trezeven Sacale como fatijan, boludo, a ver Sí, estoy filmando Y el finito final, Trezeven ¡Aaah! ¡Qué amor! ¡Uno, hijo de puta! ¡En fin! ¡Aaah! ¡Ni siquiera me lo han regalado! ¡Qué bueno! ¡Aaah!